Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no te veo, yo quiero hablar con Satanás, yo quiero hablar con Satanás, pa' pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar, pa' pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar, una negra sabrosa que sirva para bailar, una negra sabrosa que sirva para bailar, Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? ¡Aquí viene llegando! Satanás, a ti quiero pedir, Satanás, a ti quiero pedir, una negra sabrosa que Dios no me ha querido oír, una negra sabrosa que Dios no me ha querido oír, y que sea muy rumbera y buena para gozar, Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? ¡Atención! Gracias por ver el video.